Champé 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 ¡Claro que sí! ¡Leya! Champé Champé Hay champetura, uah uah champetúa, hay champetúa Uah uah si le gusta la champeta, champetúa Uah uah ay champetúa, ¡ay champetúa! Uah uah si le gusta la champeta, se viene al vacile Caballito, 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 el peluque, el peluque Gol veteo, gol veteo, gol veteo, gol veteo Y de la V, 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 de la V. DJ Oscar Reed Ella guarda su postura en la discoteca Pero ella se enloquece y escucha chompeta Delante de su sancilla, ella siempre actúa Al corpito le gusta que le diga Champetúa A otro perro con ese hueso A mí no me salgas ahora con ese cuento Si te decimos Champetúa no te asombre A las cosas hay que llamarlas por su nombre Arriba, 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 arriba Vamos a bailar Formo la gozadera Ay, ¿dónde, dónde, dónde están? Nos queremos a la Champetúa Ay, vamos todos a bailar Que se suena la discoteca Ay, vamos todos a bailar A bailar hasta en la pareja Oh, hey, hay que dejar esto claro Las cosas hay que llamarlas por su nombre Viernes, que viernes, que viernes Reggaeton, reggaetonera Merengue, merengue Hay vallenato, vallenatera La cumbia, cumbia, merengue Hay vallenato, reggaetonera Y merengue, merengue Hay vallenato, vallenatera Y la cumbia, cumbia, merengue Oye, Prín, pero si al cerro lo que le gusta es la Champeta ¡Ey! Champetúa Ua, 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 champetúa Ua, 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 champetúa Ua, 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 ua Si le gusta la Champeta Champetúa Ua, 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 champetúa Ua, 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 champetúa Ua, ua, ua Si le gusta la Champeta ¡Ey! Se vino y vacila Arriba Caballito, 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 caballito El Belus, el Belu, el Belu, el Belu El Belu, el Belu, el Belu El Belu, el Belu, el Belu, el Belu El Belu El Belu El Belu El Belu Tu favoritos Vamos todos a bailar Se su know como la goza de Ay donde están, donde, donde están Los que licen con la Champeta Ay, vamos todos a bailar La distra Gemeente Ay, vamos todos a bailar A bailar hasta que amanezca, ok Hay que dejar esto claro, las cosas Hay que llamarlas por su nombre Reggaetón, reggaetonera, reggaetonera Si lo nuestro no está bien Sin querer curo, se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Amante Somos amante Aunque pertenecemos la cama diferente Ya no importa la gente Oye Brin, pero si la gente del cerro le gusta al merengue Merengue, merenguera Merengue, merenguera Oye Brin, y si la gente del cerro le gusta el vallenato Vallenato, vallenato, vallenatera Vallenato, vallenatera Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene a nada La mujer que ama y te quiero Porque veo a la dueña de su vida Porque mucho a la muñeca Porcelana Oye Brin, y si la gente del cerro le gusta la ranchera Le gusta la ranchera Y le gusta la ranchera Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Yo hago siempre lo que quiero No tengo trono, ni reina Ni nadie Pero sigo siendo el rey Oye Brin, me dijeron que la gente aquí en el cerro Le gusta la salsa ¿Dónde están los salseros? Dímelo yo Aplica salsilla Vacila a los rumberos En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo no preguno porque te quiero mujer En Barranquilla me quedo En la rinosa me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querido yo te traigo y te mambo ¡Suelta! ¡Ay! ¡Vamos, Gordeo! ¡Tómese abajo! ¡Oh! Oye Brin, y si la gente en el cerro le gusta la cumbia La cumbia, cumbia, mera Y la cumbia, cumbia, mera Y la cumbia, cumbia, mera Y la cumbia, cumbia, mera Ok, todo el mundo aquí en el cerro Levanta la mano, levanta la mano Que yo soy ese colombiano aquí Hinchas del Junior de Barranquilla Hazme una bulla y baila la cumbia ¡Ay, que huepa, huepa! ¡Huepa, eh! ¡Ay, que huepa, huepa! ¡Huepa, eh! ¡Ay, que huepa, eh! ¡Huepa, huepa! ¡Oye, Gabriel! ¡Hue, oye! ¡Hue, Galilio Viejo! ¡Gosta, Javier Beltrán! ¡Eh! Oye, Johnny, pero a mi gente lo que le gusta es la champeta ¡Champetúa, huepa, 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 huepa. Y lo ven, y lo ven, y lo ven Y lo ven, y lo ven, y lo ven Vamos, vamos PEDUBA Ua, ua, ua A CHAMPE DUBA Ua, ua, ua A CHAMPE DUBA Ua, ua, ua Si le gusta la CHAMPE DUBA Ua, ua, ua CHAMPE DUBA Ua, ua, ua A CHAMPE DUBA Ua, ua, ua Si le gusta la CHAMPE DUBA Se vino el vacile Muchísimas gracias mi gente Hasta una próxima oportunidad Oscar Pring en la casa Viene la baila Salta, 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 salta Se pongo el desonet, la madre en el aire Salta al mundo brinqué, salta al mundo salqué Se pongo el desonet, la madre en el aire Aquí está Oscar Aquí está Oscar 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 Aquí está Aquí está Oscar ¡Vallarina! Subtitulado por Jnkoil